androides días otra noticia de huawei se acaba de filtrar el posible procesador el kirin 970 que tendrá el huawei mate 10 vamos a verlo se han filtrado algunos datos del que será el nuevo procesador de huawei el kirin 970 todo apunta a que huawei mejorará la gpu la parte encargada de sacarle el máximo partido a los gráficos que algunas veces está olvidada por los fabricantes se espera que la configuración de núcleo varíe entre 4 córtex a 73 y 4 córtex a 53 o 4 córtex a 75 y 4 córtex a 53 esta última configuración iría en consonancia de las frecuencias de reloj que se manejan de entre 2,8 y 3 gigahercios siempre se ha dicho que huawei estaba un paso por detrás de los grandes procesadores de qualcomm samsung o apple parece que el fabricante chino está apostando fuerte también en este campo y podría recortar distancias y a ti que te parece veremos por fin un procesador kirin a la altura de los grandes cuéntamelo aquí debajo en los comentarios y como siempre más en eal vertical